saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de esta moto voladora llamada ex turismo que comenzamos ya se pueden ya se puede adquirir y bueno tiene como valor tiene como valor 600 mil dólares y puede alcanzar velocidad de 100 kilómetros por hora así es el futuro de la ex turismo límite de ishon y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco un poco de aquello bueno como sabemos los automóviles y la motocicleta voladora dejaron de ser un sueño de la serie animada los supersónicos y la ciencia ficción para hacerse completamente una realidad no hace mucho se habló del speeder una moto voladora idéntica a la de star wars hoy se viaja a japón ya y donde ya salió a la venta una motocicleta llamada ex turismo otra motocicleta voladora que recuerda a los aeros aerodelizadores con hélices que ya se vieron en tantas películas y historietas bueno ex turismo límite de dicho fue desarrollada por una startup japonesa llamada ali technologies que posee el apoyo de dos gigantes de la industria como son mitsubishi electric y kiosera hace unos días esta empresa hizo una demostración de su motocicleta voladora con un vuelo corto en una pista en una pista de carreteras y ya está en venta bueno se puede encontrar con colores negro rojo y su carretería es muy similar a la de cualquier otra moto cualquiera que se sostenga sobre hélices además posee unos patines de aterrizaje para cuando esta motocicleta esté parada bueno funciona con un motor principal de combustión interna no no basta no bastante diferente a los que todos se conocen pero a él se añaden cuatro motores secundarios que están alimentados por baterías y que darán la potencia necesaria para elevar a esta a esta moto voladora a través de sus seis hélices bueno sólo posee una plaza lo lo siento por cualquiera pero para los vehículos aéreos de este tipo aligerar el peso de carga es bastante importante tiene como peso base 300 kilogramos y unas dimensiones que posee como alto que posee como alto que son de 37 metros de ancho posee 24 metros de al de alto 15 metros y bueno la ex turismo soporta los 100 kilómetros de carga de esta forma garantiza una autonomía de entre 34 minutos y puede alcanzar los que los 100 kilómetros por hora otro problema como si se imaginan es el precio este modelo que cuesta 600 mil euros lo que equivale a 77,7 millones de yenes algo así como 700 algo así como 730 millones de pesos chilenos así que el cielo seguirá fuera de las ruedas en la mayoría de los motocicletas la idea de ali technology más bien es comenzar a los dueños de automóviles de lujo que se pasen a las motocicletas voladoras bueno que es medio millón de euros comparado con los 23 millones del coche más caro del mundo el Rolls Royce Votel bueno a corto plazo mientras alguien no descubra cómo gestionar el tráfico aéreo sobre las ya abarrotadas carreteras la motocicleta voladora no podrá circular sobre las calles de la ciudad y tendrá y va a tener que conformarse con sobrevolar trazados deportivos y áreas cerradas al tráfico sin embargo el director ejecutivo de esta compañía o sea daisuke katano he dicho dijo a el medio reuters que podría ser empleada en misiones de rescate para llegar a áreas de difícil acceso las primeras entregas de este modelo van a llegar a sus a sus nuevos dueños en el primer semestre del año siguiente o sea 2022 y con esto el futuro ha llegado y con esto me despido adiós que me fuera chao